¿Cómo sobrevivir a un concierto de ACDC y no morirte en el intento? Vamos con los materiales que necesitamos. Necesitar van a ser comida, lo que sea, agua para no deshidratarte, a unos pocos de fan y estar en el lugar apropiado. Comenzamos con el paso a paso. Una camiseta de ACDC, claro. Entrar para adentro, que vamos allá. Vamos llegando, chavales. Os dejo con el resumen. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado el tutorial de hoy Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!